Vivimos en un escenario regional marcado por la violencia y la discriminación contra las mujeres. Es urgente que los estados de las Américas adopten acciones serias, concretas y efectivas para cumplir con la obligación de garantizar que todas las mujeres tengamos una vida libre de violencia. Aunque muchas mujeres ocupan espacios de toma de decisión, nos falta mucho para que ellas, en toda su diversidad, estén representadas en todos los espacios. Millones de mujeres viven en situación de pobreza. Many of them cannot even access basic rights, like the rights to housing, health, food, education, social security and employment. Las mujeres son mayoría en los trabajos de cuidado, informales o mal remunerados. Los proyectos de vida de millones de mujeres están marcados por múltiples discriminaciones. Women face various forms of violence everywhere, in their homes, in their communities, in institutions, in schools, at the workplace and on social media. One in three women suffer physical or sexual violence. In Latin America and the Caribbean, twelve women are victims of femicides every day. Fourteen countries among those with the highest femicide rates are in Latin America and the Caribbean. En la región, hoy nos faltan Berta, Debany, Gabriela, Soad, Débora, Keila, Ruth, Antonio, Marielle, Breona, Luz, Victoria, Rocío, Joyveli, Donna, Taimara, Evelyn, Samantha, Ana, Martha, Aidy, Maria, are no longer with us and so many more. For them, for us. Survivors of violence. Las madres buscadoras. Indigenous women. Afro-descendant women. Lesbian, bisexual and trans women. Las mujeres con discapacidad. Las activistas. Las feministas. Las migrantes. Y las sobrevivientes de trata. Las privadas de libertad. Women who are politicians. Las periodistas. Las defensoras de derechos humanos. Las niñas. Adolescents. Y las mujeres mayores. It is for all of them. It is for all of them. Es por todas que reafirmamos el compromiso de promover measures that ensure our rights are acknowledged, protected, and enforced. We demand justice and gender equality. And without this, peace, security, and well-being cannot be realized. Tenemos derechos. Tenemos derechos. We have rights. Todas tenemos derechos. A participar en la conducción de nuestros países. A decidir sobre nuestros cuerpos. A una salud integral. To dignify the employment. A la seguridad social. To live free from harassment. Hounding and threats. Libres de violencia sexual. Free from political violence. From domestic violence. To live with dignity. To live. To live. A vivir. To live. We therefore invite everyone, and especially all 35 member states of the Organization of the American States to comply with the international obligations in the American Convention on Human Rights. La Convención de Belén do Pará y otros instrumentos internacionales. A tomar medidas efectivas y específicas para prevenir la violencia. A transformar las estructuras de discriminación como condición necesaria para poner fin a la violencia contra las mujeres. Today, the women of the Inter-American Human Rights System say Las mujeres del Sistema Interamericano de Derechos Humanos decimos We want us all alive. Nos queremos vivas. Nos queremos vivas. Nos queremos vivas. Nos queremos vivas. We want us all alive. Free. 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 Libres. Libres. Free. Nos queremos libres. And in full exercise of our own rights. Y ejerciendo nuestros derechos. Y ejerciendo nuestros derechos. Nuestros derechos. And in full exercise of our own rights. Y ejerciendo nuestros derechos. Nuestros derechos. Nuestros derechos. Los derechos. Organizations. Nuestros derechos. Hemoswartens. In welico, los derechos. L territories, lo Audiowieza. Las opportunidades. Y ejerciendo nuestros derechos. Los derechos derechos. cargaille notれる.